Dice el versículo en Perashat Noach Vino, después de que pasó, ya pasó todo el diluvio y las aguas subieron 150 días 150 días, estuvieron las aguas, estuvo lloviendo y después otros 150 días, 180 días que el agua hasta que bajó y Noach mandó a la paloma a ver qué pasa la mandó una vez, volvió quiso mandar al cuervo, el cuervo no quiso ir hay todas unas historias ahí bueno, la cuestión es que creo que es la segunda o la tercera vez que mandó a la paloma la segunda vez, la segunda vez volvió porque la tercera vez no volvió la segunda vez volvió con unas hojas de olivo que atrapadas en su boca o desgarradas en su boca, que las desgarró hay personas dice Raúl, yo no me lo he visto en Silita que ellos quieren ser empleados del 10erara empleados quieren trabajar para el 10erara les gusta trabajar para el 10erara no que hacen lo que el 10erara les dice sino que ellos son socios del 10erara del instinto del mal vienen personas vienen a una persona que se está ocupando de la Torah y lo tratan de convencer por su bien, por supuesto dice, ¿quién dice? ¿quién dice que tú tienes que estar en la yeshiva? o que tienes que estar en el kolel ¿quién dice que tienes que estar ocupándote de la Torah? tú eres una persona con inteligencia inteligente y me parece a mí que lo más correcto es que salgas a trabajar y tal vez estudiar alguna profesión y recibir un diploma o por lo menos algún trabajo ordenado que tengas en la mano y podés trabajar en ITEC en alta tecnología ¿sí? y o ser contador público o a ver podés estudiar leyes ser abogado ingeniero al menos arquitecto inclusive podés abrir un negocio para que te ayude que te ayuden algunos expertos expertos en inversiones y hoy en día hay gente que se ocupa de ayudar a las personas que una persona tiene un poco te ayudan ahí en el mismo inversión sí, en el mismo negocio te ayudan no importa lo que hagas la cuestión es que salgas a trabajar y que, por supuesto que salgas de la yeshiva que salgas del kolel que dejes de estudiar eso es lo importante esto es un empleado del 10 cerara empleado del 10 cerara de yeshva se y en esto no, estos son especiales para venir a jorobar son especiales no sé la comisión de hacer antes bueno en esto hay un tema muy grande muy importante dice dice el encargado este el empleado dijo este encargado Está escrito en forma explícita que la paloma vino a Noach con una hoja de olivo en su boca. ¿Y por qué trajo justamente la hoja del olivo? ¿Por qué? ¿Por qué preguntará a Levisen? Que ella quiso decir que sea el sustento, sea amargo como la aceituna de la mano de Akashu Arjú y no sea dulce como la miel de la mano de una persona. ¿Qué nos viene a mostrar el Midrash? ¿Y qué conclusión nos trae? De acuerdo a la forma de pensar de Levisen Ará que nos viene a decir ¿Para qué te tienes que sentar a estudiar? ¿Para qué? Para que tengas que recibir de la gente, que tengas que recibir limosna, que tengas que recibir limosna, que tengas que recibir mejor salir a trabajar. Vas a ganar dinero. Y entonces también vas a estudiar algunas horas vas a estudiar. Vas a estudiar unas horas al día y vas a estar ordenado en todos los terrenos. No, ni le presto atención. De forma, de la mejor forma. ¿O no? ¿No está bien eso? Está bien. Seguro que no. Seguro que está mal. Seguro que está mal. Te aseguro que lo van a negar. Te aseguro. Yo, a mí no me importa lo que diga raro. Esta paloma, esta paloma sobre la que se dijo que tiene una rama, una hoja de olivo atrapada o que desgarró con su boca. Ahora, dijo el Midrash, ¿qué significa que la desgarró? ¿Qué significa que la desgarró? Acá trae la palabra katl es, viene la palabra katal. Katl es, la desgarró me parece que es en, más desgarró, no, más desgarró katl. Katl es la hoja de la, tendría que ver con quien habla irish. Me parece que es la hoja del olivo. Viene de katal, de que es matar. Matar. Matar, como está escrito, tarof, tarof, yosef. Tarof, toraf, yosef. Como está escrito que desgarró cuando Jacob, cuando Jacob vio las ropas, dijo, vino una fiera y desgarró a Yosef. Como que lo devoró, como que se lo comió. Y por eso Yosef vio, Jacob vio la ropa ensangrentada del hijo y dijo, a mi hijo se lo comió una fiera. ¿Y qué tiene que ver con la hoja? Porque también dice, tarof, vean, la desgarró del árbol. No que trajo una hojita. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿A quién mató? ¿A quién matamos acá? Allá, en el versículo que dice que el animal desgarró a Yosef, lo devoró a Yosef. Entendemos que lo mató, pero acá, ¿quién mató a quién? La, 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 la paloma trajo una hoja de, una hoja de olivo. Dijo, no a Jalayoná. Acaso, eh, dijo, dijo la, esto lo que hiciste, mataste un árbol, dijo, dijo, le dijo, no a Jalayoná la paloma. Mataste un árbol que podía haber crecido mucho. Porque si tú hubieras abandonado ese árbol, el árbol hubiera dado, hubiera, hubiera sido creciendo. Y, ¿tú sabes lo que hiciste? Desgarrando esa hoja. Es, un árbol grande podía crecer de ahí. Y ahora no va a crecer. ¿Una hoja? Porque lo desgarró. Lo desgarró, arrancó. Arrancó la hoja, ¿quién sabe? Capaz que tiró al árbol. ¿Una paloma? Una paloma. Este árbol era un árbol que recién empezaba a crecer. Ah, era casi una plantita. Era una plantita. Entonces, si le arrancó, lo sacó de la tierra. Lo desgarró al árbol. Está dicho ahí que desgarró la hoja. Ahora se entiende. Dice, esto es la muerte de la aceituna antes de su tiempo. La muerte del olivo, perdón. La muerte del olivo antes de su tiempo. Antes de que hubiera sido un árbol grande. Que debía haber salido. ¿Por qué? Porque fue desgarrado. Desgarró el árbol con su boca para traer esa hoja. Noah hizo una señal con esto a los estudiosos de la Torah. A los sabios. Y esto aparece en el libro de Raul Haim Broin. Que es esto. Y nos dice que, de las palabras de los sabios, los sabios, los estudiosos de Torah, de la tierra de Israel, ellos son Nohim Selassé. Así trae la Gemara. Nohim viene de la palabra Noah. Nohim quiere decir que son blandos unos con otros. Que son agradables unos con otros. Que no. Se pueden pelear por una ley de la Torah. Pero no entre ellos. La Yonah trae, viene a relacionarse con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Israel fue comparado con la Yonah. Israel fue comparado con la paloma. Y la hoja, la hoja del olivo, fue comparada con los que apoyan a la Torah. Las personas que apoyan a la Torah. Que ellos salvan los frutos. ¿Por qué? Porque las hojas de los árboles, normalmente, protegen a los frutos. Claro. Como está escrito en la Gemara, en Julín, que si no fuera por las hojas, los frutos no saldrían. Si no fuera por las hojas que protegen a los frutos, los frutos no podrían crecer. ¿Qué nos viene a decir esto? Que si no fuera por los tonje Torah, por las personas que apoyan a los estudiantes de Torah, los estudiantes de Torah no podrían florecer. ¿Por qué? Porque ellos se están ocupando de la Torah todo el tiempo. ¿Y qué van a comer? Está bien. Uno viene y dice, estos vagos no trabajan. Andá, sentate, sentate, 10, 16 horas estudiando y a ver qué es más fácil. Si es más fácil, cuando viene una persona a estudiar, estudia una hora y ya está, que se quiere ir. Ya está, ya no aguanta más. No aguanta más, me tengo que ir. No puedo, no puedo seguir estudiando. No, no, tengo que ir a casa, tengo que ir a esto, me esperan acá, me esperan allá. Y no, no. Quedate y fíjate lo que es estos parásitos que están sentados. ¿No es cierto? A ver, ¿cómo es? Y bueno, y alguien los tiene que sostener. Porque si no el mundo no se sostiene sin el estudio de Torah. La paloma vino a Noaj. O sea, vino a los estudiantes de Torah. A los, sí, a los estudiantes de Torah. Viene con la hoja esta. La hoja desgarrada. La hoja que desgarró en su boca. ¿Quién dijimos que eran las hojas? Los. Los que ayudan. Sí, los que ayudan. Y ella, ¿qué trata? Trata de convencer. Mejor que el sustento sea amargo. Pero no que venga de una persona. ¿Por qué? ¿Por qué tenés que depender de una persona? Eso dice la paloma. Esto dice la paloma. Anda a trabajar. ¿Y qué dice sobre esto del versículo? Tarafepía, que está desgarrado en su boca. Desgarró, mató. El animal se comió a Yosef. Es una ketila, es un asesinato. Lo quiere matar, quiere asesinar. Acá estamos hablando de asesinato. Un árbol grande que podía haber florecido y dado sus frutos. ¿Qué estamos hablando? ¿Con quién se comparaba el olivo? Con Amisrael. Amisrael puede florecer. Y ahora, este árbol ya no va a estar más en el mundo. ¿Por qué? Porque desgarró la hoja. Esto nos viene a decir el Yisrael Ará. Anda a trabajar. Y cómo, a ver. ¿Y cómo explicamos su mensaje? Lástima por el tiempo. Mejor trabaja, gana dinero, estudia cuatro o cinco horas y va a ser mucho mejor. Y esto se lo puede decir a un joven que estudia Torá o a una persona más grande que estudia Torá que ellos están dispuestos a estudiar. Esto es matarlos. Directamente matarlos. Podría haber crecido un árbol grande y ahora ya no va a crecer, no va a estar más en el mundo. Pobres, pobre del que haga esto. Pobre del que haga esto. Y dichoso la persona que se puede ocupar de la Torá, que se puede esforzar en la Torá y entonces va a poder hacerse merecedor de gustar, de recibir el gusto al estudio y de no dejar este mundo. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? Para esto está Sebulún. Nosotros tenemos él y Zahar y Sebulún. Alguien se tenía que ocupar. Alguien se tenía que ocupar. Entonces, si Sebulún, él no aprende a apoyar a Zahar. Tenemos dos hermanos, y Zahar y Sebulún, dos hijos de Yaacob. Sebulún trabajaba y lo mantenía en Zahar, que Zahar estaba estudiando todo el día. El pacto era que el mérito del estudio... Y el mérito del estudio es para Zahar. Para Zahar, que estudia y para Zahar, que lo mantiene. Pero Zahar, que no podía estudiar de la manera que podía estudiar y Zahar y que él salía a trabajar, salía al mar a pescar y traía y vendía y le partía por la mitad a Zahar. El mérito del estudio de Zahar se lleva todo el mérito a Sebulún. Se lleva todo su mérito como si hubiera estudiado todo el día también él. Y Zahar, no, no, él no, no va a trabajar y no va a hacer... Tiene, hay un, hay un, hay un, hay un conductor en el mundo, Akashor Hu, y nosotros no podemos ayudarlo. Él sabe lo que hace. Y no es posible tampoco molestarlo. Los, los yeshivot, todas las casas de estudio, todos los estudiantes de Torah, ellos van a estar por siempre. Y si Sebulún no quiere apoyarlo, entonces él pierde. Él es el único que pierde. El único que pierde. ¿Por qué? Porque Akashor Hu no va a abandonar a los estudiantes de Torah. No va a abandonar. No, lo va a abandonar. Si el estudiante de Torah sigue estudiando y Sebulún, que es el que lo apoya, no lo quiere apoyar, él pierde. Él se pierde el precepto, se pierde la misba. ¿Por qué? Porque si él no lo apoya al estudiante de Torah, Hashem va a buscar la forma de apoyarlo. Hashem lo va a sostener. Pero si él lo hace, entonces, ¿qué pasa? Él ahora está haciendo lo que Hashem quiere. Y Hashem lo va a bendecir todavía mucho más. Este apoyo, el apoyo a los estudiantes de Torah, es la oportunidad de Sebulún de ganarse el Olam Abba, de ganarse el mundo venidero, también en este mundo. También disfrutando de este mundo, viviendo, haciendo lo que a él le gusta. A él le gusta trabajar, muy bien, le gusta trabajar. Con su ganancia, apoya a los estudiantes de Torah. Y entonces, con esto, él se gana. El Olam Ase y el Olam Abba, los dos mundos se ganan. Un tiempo después del gran Hurban, de la gran destrucción, que fue la Shoah, el Holocausto, que es el mundo quedó destruido. Todo el mundo quedó destruido. Y Roshé y Shibot, todos los dirigentes de la Yeshibot, los estudiantes de la Yeshibot, todos entraron muchos a, los que quedaron, los sobrevivientes, fueron a Sihran Moshe, en Yerushalayim. Y ahí hicieron una reunión, cómo hacer para construir el mundo de la Torah. El mundo de la Torah se había destruido después del Holocausto. Porque en Europa, había montones de Yerushibot, y fue terrible lo que pasó. Y en Israel, muchos vinieron a Israel, en Israel había una pobreza absoluta. En esa época, todavía no se había hecho el Estado, estaba dominado por los ingleses, y era un caos total. ¿Cómo es posible? Uno le decía al otro, uno le decía plantear una cosa, otro le decía otra cosa, y hasta que se levantó Rami Ponevich, Rav Yosef Shlomo Kahneman, y dijo, señores, toda la pregunta que hay acá, no es una pregunta correcta. Ustedes no están preguntando bien. La pregunta no existe. ¿Cómo yo puedo hacer vivir el mundo de la Torah? ¿Cómo? Sepan ustedes, que el mundo de la Torah, el mundo de la Torah va a sobrevivir. ¿Con ustedes o sin ustedes? ¿Conmigo o sinmigo? ¿Por qué? Porque hay una garantía, que no se va a olvidar, de tu descendencia, no se va a olvidar nunca, de la boca de tu descendencia, nunca se va a olvidar la Torah. Es una garantía que ayer dio, ¿de dónde? ¿En Tehilim está? ¿Lashka me pisaron? Me pisaron. La pregunta, ¿cuál es? Dijo Rav Kahneman, que la pregunta que nos tiene que molestar a nosotros, es, ¿cómo yo puedo hacer para estar dentro del sistema, dentro de esta construcción del mundo de la Torah? ¿Cómo yo puedo tener el mérito de levantar el edificio de la yeshiva? ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo hacer algo? ¿Hacer algo? Construir otro estudiante de Torah. Esto es lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que preocuparme por esto. Esa es la pregunta. Acá no hay pregunta. Si lo que sea va a ser. La pregunta cuál es, si yo voy a tener el mérito, si yo voy a estar, si yo voy a poder merecer estar dentro de este sistema. Nada más. ¿Cómo se va a hacer? Hashem se va a encargar. Hashem no va a dejar, no va a abandonar la Torah en Israel. Israel, es la fuerza de las naciones. No hay otra, no hay otra, no hay otra nación que después de una destrucción como esa, no solamente esa, la destrucción cuando se destruyó el primer Vita Midash, el segundo, cuando en la época de las cruzadas, todas las disfunciones que vivió en nuestro pueblo y cómo se levantó de la nada. Y el holocausto fue terrible. Y todavía hay gente que estudia Torah. Baruch Hashem. Y con la misma fuerza, con la misma alegría, y florecen personas grandes, también en nuestra generación. Por eso exclusivamente nosotros, podemos decir que nosotros ahora, ahora estamos recibiendo la Torah. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Estudiar. Estudiar. ¿Qué va a pasar? Hashem va a ayudar. Hashem va a ayudar. Siempre Hashem va a poner a alguien para que sea un enviado de Hashem, para que sea un delegado de Hashem. No un delegado de Eliezer Hará, que sea delegado de Hashem. Amén.